Un posadeño de nuestra provincia, de nuestra ciudad, vivió muchos años acá, se encuentra en Miami y queríamos hablar con él sobre esta experiencia, hablamos de tu amigo. Sí, Guillermo Urzini, bueno Guillermo es sonidista profesional, él tiene una visa, hace rato está viviendo con su familia en Miami y bueno, lamentablemente le tocó la enfermedad. Qué bárbaro, estamos en línea con él, buenas tardes, te saludamos desde aquí, desde Posadas Misiones, ¿cómo estás Mariela, Marcela y Jorgelina? Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Muy bien por acá, por suerte bien, dentro de todo, a pesar de todo, bien, digamos con un poquito de caimiento, como si fuese una grispa, pero en líneas generales, bien. Contanos, Guillermo, la verdad que esta experiencia, ¿no? Contanos cómo fue que te enteraste o empezaste a sentir algún síntoma, cómo es, porque también sabemos que, bueno, Estados Unidos está en una zona muy complicada con respecto al coronavirus. Sí, correcto. Bueno, nosotros hace meses obviamente que estamos bastante en la casa, yo que trabajo como sonidista en producciones, en filmaciones y demás, se ha parado todo, estuvo súper parado sin trabajar y estuvo mucho en la casa, si bien se podía salir siempre a caminar o hacer alguna actividad, en general estuvimos mucho tiempo en la casa y nunca tuvimos ningún problema ni ningún síntoma. En el último mes y medio que se empezó a flexibilizar, la cuestión fue que como que se abrió casi todos los comercios, se abrieron las playas, se abrieron muchos lugares y ahí empezó como un rebrote muy, muy alto. Actualmente Florida es uno de los estados que tiene más casos de los Estados Unidos. Sí. Estamos normalmente en estos días en 10.000, 11.000 casos por día en el estado, son una población de 22 millones de habitantes. Yo nada, siempre me cuidaba cuando iba a trabajar, cuando empecé a trabajar de nuevo, obviamente cumpliendo un protocolo que tenemos, que es usar las mascarillas, usar otra máscara, la plástica por delante de la cara, guantes, alcohol y demás. Bueno, con esas medidas empecé a trabajar lentamente en algunas producciones, las producciones no pueden ser muy grandes, no más de 10 personas, es lo que dejan que normalmente se expunte un tipo de filmación. Y bueno, venía filmando justamente en el último momento una película, un largometraje, y estábamos filmando solamente los fines de semana, entonces hace un mes que veníamos trabajando en eso, y terminamos justamente el domingo. El domingo al terminar de filmar, es un día bastante largo y habíamos estado filmando interiores con mucho aire acondicionado, porque es verano acá y afuera en un patio con mucho, mucho sol, mucho calor. Cuando llegué a mi casa me empecé a sentir como con fiebre, tal vez me quemé un poco. Te insolaste, pensaste, claro. Claro, dije, sí, me quemó un poco la cara, dije, bueno, supongo que es ese calor que siento. Pero me acuesto a dormir, me levanto el lunes y tenía como un cuadro como gripal, de caimiento, un poquitito, muy poco de fiebre, pero no todo, sin ni nada de eso. Entonces decidí directamente irme a hacer el testeo, porque hay muchos puntos de testeo en los barrios. Entonces fui y me hicieron el hisopado en la nariz. Fui con mi esposa también, por si acaso, le dije, venite conmigo, porque aproveché de hacértelo ya para ver qué está pasando. Nosotros tenemos dos nenas también, una de 13 y una de 2 años, así que también queríamos ver un poco. Las chicas no se pueden hacer estos testeos, pero bueno, queremos saber con mi mujer por lo menos qué está pasando. ¿Son gratis los testeos que uno puede hacerse allá? Sí, los testeos son gratis y hay varias modalidades, digamos. Hay muchas que son en el auto directamente, sin bajarse del auto, vas pasando como si fuera un McDonald's de esos drive-thru, que le dicen que es dónde pasar y te testean sin que te bajes. Y hay otros que en este caso el refino es como una pequeña tienda, digamos una pequeña carpa donde uno se baja, anota sus datos y demás y te hacen el hisopado. Pero son gratis y no tienen costo alguno, y no se lo puedes hacer las veces que quieras. ¿Y te dio positivo y ahí se tuvieron que aislar? Vuelvo a mi casa, eso fue el lunes, este lunes ahora. Seguía con ese cuadro, eso no es automático, no es tan rápido porque eso va a un laboratorio que hace los testeos. Así que me quedé con ese cuadro, me quedé un poco tranquilo en mi casa y el miércoles recién les tuvieron los resultados. 48 horas tomaron, todo por internet, nada más que uno entró a una página y puse un código que ya me dieron y me llegó un email diciendo que ya tenía resultados para ver. Entré y me decía, testeo de COVID, SARS-2, COVID-19, positivo. ¿Y en el caso de tu señora, negativo? Ella dio negativo. Sí, qué raro, qué extraño es este virus, ¿eh? Porque puede ser tan contagioso, pero a la vez no. Cuando vivís con tu pareja no es contagioso. O sea, es muy raro cómo se maneja, ¿no? En los casos sí, en otros no. Claro, es que yo no sé realmente dónde fue que me contagie, digamos, porque estuve filmando con esta gente y no hay nadie del equipo de filmación que hasta ahora por lo menos haya presentado algún síntoma. No estuve con otra gente más que ir al supermercado o algo. Le desconfío un poco tal vez al supermercado. Claro, mucha circulación de personas, ¿no? Sí. Y entonces, nada, bueno, ahora obviamente ahí tuve que hablar con mi médico, llamar por teléfono, mi médico me hizo unas consultas. No fue necesario eso, ¿no? Empezó a hacer unas preguntas de cómo me sentía, de cómo estaba, de cómo se tenía fiebre, si tenía tos, si tenía, bueno, catarros, mocos, si me abrían los ojos, si me abrían las articulaciones. Algunas de esas cosas sí, pero por ejemplo, nunca tuve, fiebre no tuve, tos no tengo, que lo más me preocupaba, digamos, es tener una afección pulmonar, que es lo más complicada de la enfermedad, me parece. Sí. Pero aparentemente no, me agarró de una manera muy leve. Entonces, nada, me dijo, no, tenés que quedarte en tu casa, elegí una habitación y recluíte en esa habitación, aislate de tu familia para no contagiar al resto. Claro. Y permanecí ahí con, no sé, separar tu plato, tu vaso, tu cubierto, o sea que la comida te la den ahí, no estén mezclando cosas, no salgas de la habitación. Por suerte tenés la posibilidad de hacer esto, ¿no? Estando tu familia en la misma casa, pero tenés un lugar, entonces, para seguir el aislamiento correspondiente. Claro, claro. Me agarré una de las habitaciones de la habitación de mi hija, para verme la tonalidad, te mandé ya con la madre, y me quedé yo en la habitación de mi hija, y bueno, estoy empezando a pasar acá, digamos. Por suerte me siento bien, no sé cómo me escuchan ahí, pero... No, re bien, se te escucha muy bien. Perfecto. Guillén... La historia es un poco decaída, me siento un poquito decaída, y estoy durmiendo muchas horas, pero no me siento mal, no más que una grita, digamos, no me siento peor que eso. Bueno, y menos mal que a Laura le dio negativo, ¿no? Porque tienen una nena tan chiquitita, y eso sí que va a ser un problema, ¿no? No, seguro, sí. De momento sí, y estamos, ella está todo el tiempo viendo a ver si le aparece un síntoma, porque también hay que recordar que uno se contagia, y esto no es automático que aparecen los síntomas. Y puede ser asintomático también. Días después. Totalmente. Que se va a hacer un problema si se contagia, o sea, todos estamos, por suerte, sanos, y no tenemos normalmente problemas médicos ninguno. Pero sería un problema que ella también se contagie, porque bueno, con las nenas, ¿cómo vamos a hacer para... Para cuidarlas. La dificultad sería un poco más. Qué bárbaro. Pero espero, confiamos que no, que va a ser lo mismo, y además me agarró de una manera muy leve, así que bueno, eso también hace que no sea tan inspección. Qué bueno. Ahora ahí en la ciudad donde ustedes están, está todo bastante liberado, ¿no? Se puede circular, están permitiendo ir a las playas también, ¿no? Sí, sí, correcto. La ciudad fue reabriendo, cuando reabrió casi, con total normalidad fue que volvió el pico, de gente, como hace como un mes más o menos de eso, y se han vuelto para atrás con algunas medidas, pero muy básicas. Cerraron gimnasios, cerraron spa, los restaurantes no pueden recibir gente adentro del salón, tienen que tener mesas como en la vereda, en la calle, y muy pocas mesas, digamos, pero son los tipos de cosas básicas, o sea, todos los supermercados están abiertos, los shopping malls están abiertos, las playas están abiertas. Obviamente que hay controles y excepciones, pero en general se encuentra casi todo abierto. Claro, eso la verdad que no es bueno, ¿no? Porque hay tanta gente, y fíjate en tu caso, vos no sabes, podría haber sido esto en el supermercado, porque hasta guantes con tas que tenés, ¿no? Acá nosotros, por ejemplo, nos exigen sí o sí, por ley de los barbijos, el uso de alcohol, pero de guantes no. Pero veo que en otros países sí se está usando, pero aún así no saben por ahí cómo se contagiaron, ¿no? Porque hay un virus de circulación comunitaria. Claro, claro, claro. Acá hay muchos casos, en el Estado, son 10.000 por día, es altísimo. Muchísimo. Hubo un pico de 15.000 y ahora viene bajando y está como a 11.000, 10.000. Igual es un montón. Y los hospitales están como al 90%, 95% están ayer, digamos. ¿Falecidos muchísimo o no? Falecidos también, ¿no? Sí, o sea, se mantiene ese porcentaje, digamos, que del 1.5%, creo que es la tasa de mortandad, digamos. Se mantiene más o menos en eso, en estadísticas, pero la verdad ahí seguimos eso, sí. Ahora... Ni siquiera tuve que ir a ningún lado. Ajá. ¿Y vos qué opinás de las medidas sanitarias que se tomaron ahí en ese lugar? ¿Te parecieron bien? ¿Te parecía que faltó un poco más de cuarentena, de aislamiento? ¿Cuál es tu opinión? La verdad, me parece que fue bastante porque arrancamos en marzo. Ajá. Creo que podría haber sido un poco más estricto, o sea, hacerlo con un poco más. Ajá. Y después creo que se confiaron un poco cuando reabrieron todo y dijeron, le decían a la gente, cuídense, o sea, está abierto, pero solamente salgan si tienen que salir. Pero la gente no es tan... Claro. Responsable. Sí, es cierto. No, nos tienen que... Sí, 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 es cierto. Y sale todo el mundo. O sea, gente estaba cansada de estar en ese país y salió todo el mundo con una avalancha. Y un poco de culpa de la gente, o sea, creo que es aprender a entender que hay un problema y que la responsabilidad es de todos, o sea, no solo el gobierno, la policía puede estar tratando de... Totalmente. De tener una cosa. Sí, pasa lo mismo acá. Pasa lo mismo acá. Escúchame, me contaba, bueno, sabemos que tenemos una amistad con Marcela, Marcela es la madrina de tu hijita. Nos contaba esto, que te fuiste hace un tiempo y porque le preguntaba, ¿no? Tenías cara de conocido, sé de que sos desposada, por eso. Y le decía, yo lo conozco en algún lugar seguro, porque bueno, pero una amistad, ¿no? Y me contaba ella que estuviste haciendo producciones muy importantes, más allá de ese panorama que estás viviendo, pero por suerte estás bien. Quería preguntarte esto, ¿no? Experiencia de trabajar con muchos famosos allá. Con Ricky. Bueno, la 8 del chelulaje también vamos a tocar para... Está bien, está bien. Recapitulando un poquito para hacer las conexiones, yo venía trabajando en misiones, en la parte de cine, de audiovisuales, series y demás, venía trabajando como sonista, venía trabajando bien, estaba creciendo, estaba aprendiendo mucho, estaba mezclando mucho, pero bueno, obviamente en una ciudad, en una provincia, digamos que no es la capital del país, las posibilidades económicas de vivir de eso no son tan fáciles porque no tenemos tanto nivel de producción. Entonces, entre las posibilidades de seguir creciendo era irme a Buenos Aires o nos surgió la posibilidad de venir a Miami, que yo ya lo conocía de antes, y bueno, era como un salto grande, pero importante también a nivel profesional, ¿no? Claro. Y bueno, hicimos hace tres años ese salto, y la verdad, bueno, no me arrepiento, y creo que la familia tampoco. Yo venía conociendo a algunas personas productoras, acá hay gente que trabaja también en sonido, y entonces me fui conectando con el ambiente, y la verdad es que tuve la suerte de que rápidamente me empezaron a llamar, me empezaron a hacer las producciones, y bueno, obviamente esta es como una ciudad que es como la capital de las Américas, como le dicen a Miami, que conecta mucho con toda Latinoamérica, entonces hay mucho artista acá, mucho famoso, mucho cholulaje, como dicen, entonces bueno, obviamente uno termina cayendo en alguna producción donde siempre, no siempre, pero muchas veces hay gente famosa, digamos, y yo, yo soy un poco cholulo, o sea... Hacés tu trabajo profesional, digamos, pero para los de afuerza si ven una foto, decís, bueno, tú vos trabajando con, que eras bonoso, también te da una otra entidad, ¿no? Un prestigio. Un prestigio. Sí. Sí, claro, es como que es un desafío más, o sea, ahora estoy con, o sea, en diciembre estoy grabando unas cosas con Ricky Martin, y dice, guau, ¿cómo estoy grabando? O sea, yo de Posadas, grabando Radio Novela Amor sobre Ruedas, ahora estoy grabándole a Ricky Martin, o sea, como este chico de Posadas, que es de un barrio que empezó ahí, está ahora en este lugar haciendo esto, o sea, me pone a mí contento, obviamente, porque bueno, en vez de que mi capacidad daba para, para más, digamos, a un nivel más internacional, y la verdad que sí, tengo un montón de anécdotas, hay cosas que voy plecando mucho en mis redes, a veces de famosos y demás, muchas no las publico porque te hacen firmar a veces contratos de privacidad, de que no puedes divulgar fotos, digamos, de lo que estuviste haciendo con algún famoso, porque, porque puede afectar la imagen, digamos, depende de cómo uno lo publique, pero, sí, la verdad que estuve trabajando, por ejemplo, en diciembre había estado con Ricky Martin, en febrero estuve trabajando para el Super Bowl, estuve firmando un documental con Jennifer López, y con Shakira, vieron que ellos hicieron un show del entretiempo, sí, 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 y cuando yo estuve firmando un documental con ellos, o sea, yo, todo el ensayo del Super Bowl de ese show, lo vi privado, digamos, a tres metros de ella, a cuatro metros de ella, o sea, qué lindo, bueno, no sé, Ozuna, estuve firmando con Ozuna, el negrito, claro, con todo, bueno, con Macan, con Dio Clip, qué bien, qué buen currículo, estamos en esa onda nosotras, pasamos, creo, bueno, ya no, qué bueno, qué bueno, ¿cuándo podemos ir a visitarte? Si no, nos conectás con los amigos. Marcela seguro se va en cualquier momento, algunas notas podemos hacer. Cuando recuerdan los vuelos, cuando quieran. Ah, claro, claro, claro. Guillermo, te mandamos de aquí, bueno, mucha fuerza, por suerte se te escucha muy bien, ojalá que sigas así, para el resguardo de tu familia, y bueno, desde aquí, desde tu tierra colorada también, ¿no? Un gran cariño, y que en cualquier momento, seguramente, después que pase todo esto, en algún momento venís para acá también, seguro, ¿no? Que es más factible. Nosotros estamos a ir los abriles por ahí, y este abril no pudimos ir, y todo hace un año y pico que no pudimos ir, pero estamos con adentro, tengo mi familia, mi mamá, mis parientes. Te estarán escuchando por ahí, así que saludos a toda tu familia. Bueno, un beso grande a la familia, Guille. Dale, gracias, gracias por haber tomado. Saludos. Hasta luego. Chau, chau. Así hablábamos con Guillermo Gursini, posadeño, que vive en Miami hace tres años, sonidista, reconocido, y bueno, que dio positivo, lamentablemente. Y que ahora se está resguardando, pero se lo escuchaba muy bien, ¿eh? Muy bien, bien. Era lo que decía, ¿viste, Jorgelina? Sí. Muchas veces es muy grave, o depende del estado, del estado, del organismo, De tu descensa, tal vez, ¿no? Depende de cada uno, sí. Porque en algunos casos pasa. Tengo un tras, desayuno. Totalmente. Vamos a ver.